Yo quisiera volver a tenerte Ya querido pasarlo al olvido Sin tenerte Vuelve pronto mi amor Te lo pido Ay tú no sabes Lo mucho que sufro Al saber que de mí Tú estás lejos Ven y calma esta pena de amor Vuelve pronto mi amor Te lo ruego Ay tú no sabes La gente que pasó Ay son tan malas Que casi no duermo Esperando tenerte a mi lado Yo sé bien que tú tienes la duda Sigo vuelvo a quererte como antes Sé muy bien que tuviste la culpa Y por eso puedo perdonarte Yo quisiera volver a tenerte Y borrar con olvido el pasado Es inútil vivir sin tenerte Yo quisiera Ven que yo te espero por favor Que yo te espero mujer Ven porque me va a estar vacío El amor es lo más grande Lo más grande que hizo Dios Por el lastimo hoy vivimos Y por ti me muero yo Ven que yo te espero por favor Ven que yo te espero por favor Te fuiste por culpa mía Y yo quiero que regreses Vuelve pronto te lo pido Porque necesito verte Ven que yo te espero por favor Que yo te quiero, te quiero ver mujer Ven porque me va a estar vacío Anda para su salida la curva chica ¡Diado! Anda sonido chatito Son... Sonorámica Sonorámica Para el gran rey Sonido Pancho de Territo Esta noche ¡Ajita, rey! ¡La salsa! ¡Anda, rey! Anda para su máximo ¡Latinos! ¡Anda, jerajo, majestad! ¡Anda, gjesta, majestad! ¡Anda, 게ta, majestad! ¡Mira como dicen! ¡Hola! ¡Hola! Ven que yo te espero por favor, ven que yo te espero mujer, ven porque me matas la pasión, ven que yo te espero por favor, ven que yo te espero por favor, ven porque me matas la pasión, te fuiste por culpa mía, y yo quiero que regreses, vuelve pronto te lo pido, porque necesito ver, ven que yo te espero por favor, ven porque me matas la pasión. Este es el piano, sonoránico. Sovino Chato, sovino Chato, sovino Chato, sovino Chato, ahí, baila, 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 Anda para mi rey, sonatino de Tepito, para Rosalba y Joaquín, anda. Anda honesta majestad, anda honesta majestad. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Qué bonito! ¡Cistas! Nevatare esta pasión, si tú no tienes mi amor. Por eso vivimos ciegos, todos los enamorados mi amor. Nevatare esta pasión, si tú no tienes mi amor. Es tu recuerdo el que me llama Es tu recuerdo el que yo vivo Me matará esta pasión Me matará Si tú no vienes de amor ¡Qué linda música, señores! Hoy les voy a mandar un sincero saludo Nada menos que para los brazos de oro Queremos recordarles la próxima semana 50 varitos Allá en el Cogno 2010 Y así ¡Qué linda música! Sí, sí, sí.